El presidente de Filipinas Rodríguez Duterte ha avisado este miércoles con poner fin a las conversaciones de paz con los rebeldes del sur del país si no detienen sus ataques azotados. El anuncio se produce horas después de que la guerrilla hiriera supuestamente a cuatro guardaespaldas en una emboscada en la isla de Mindanao. Duterte pidió al Congreso a principios de esta semana prorrogar la ley marcial en la zona hasta finales de año. La isla ha estado bajo control del ejército de gobierno desde que los rebeldes, apoyados por el Grupo Estado Islámico, tomaron martes de la ciudad de Marawi el pasado 23 de mayo. Los enfrentamientos entre azotados y militantes del grupo han dejado ya más de 500 muertos y 260.000 desfrazados.